Carga Révola también, Eva Bustos, Barzotini forcejeando, empujando. Atención, vendrá el centro, centro de la izquierda, el rebote para Lagos, quedó por la izquierda para el intento de Filippi de nuevo. Va a venir ese centro, un busca pie, ahí está, el rebote al medio, lo puede darle, lo puede darle Bustos, queda ahí dividida, rechaza Mancinelli. Se salvó Atlanta, va corriendo Ramírez. Es que siempre aparece una pierna de un defensor de Atlanta que la saca, viste. Desde ese punto de vista ha sido irreprochable el bohemia. Ciarrini, claro, lo que vino a buscar a Córdoba lo ha hecho a la perfección. Saca largo López Macri, insiste, Lagos quiere peinar, cierran y queda para Encina, el sapo la atropella, Dybala le engancha, Lagos al gol. ¡Para Encina, sí, Encina! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Instituto! ¡Fuega la gló, fuega la gló, fuega la gló, fuega la gló! ¡Fontero del campeonato, sapo! ¡Encina! ¡Tan difícil abrir, tan difícil romper, tan difícil pasar al duro Atlanta! ¡Pero no hay duro que no se ablante, sapo! ¡Especialmente en el barro, ahí en el estanque, donde también te sientes! ¡Le quedó Encina, uno de los mejores de este tiempo! ¡La clavó en el palo derecho de Pelegrino! ¡Instituto líder a 4 de River 1! ¡Atlanta a 0! ¡El sapo que yo quiero! ¡El sapo cantor! ¡El sapo Encina! Lo ganó con una gran jugada, ¿eh? ¡Más qué pelota quieta, ni pelota quieta! Lo ganó como Instituto generalmente gana, sacó del bolsito quizá la única idea más o menos clara que tuvo en el partido, y lo gana con semejante golazo. ¡El reservo de Encina en el campeonato! En los últimos partidos ha notado el sapito Encina, como dice Raúl, mantiene los 4 en la gloria, 59 para Instituto, 55 para River.